¿Qué es lo más importante? Bueno, la seriedad con lo que me hablaron, en este caso el presidente, conozco al técnico, sé lo profesional que puede ser el comando técnico, entonces esto fueron algunos de los motivos que me llevaron a estar acá, espero haber tomado una buena decisión y nada, hacer un buen campeonato que es lo más importante. Sí, he visto algunos partidos, el equipo viene jugando bien, viene haciendo buenos partidos, creo que merece más puntos de los que tiene, pero uno cuando juega bien siempre está más cerca del triunfo, así que hay que seguir por esa senda, siendo de repente más efectivos en ambas áreas y creo que tranquilamente podemos comenzar ganando, bueno, acabar este torneo con más puntos y comenzar el otro con otra mentalidad. Bueno, a cualquier delantero pues esto se le pide anotadas, se le pide goles, espero hacerlo, espero trabajar bien, espero aportar el equipo con mi juego, ojalá que con goles, es la intención.